Hoy es el día de los que han morado y solo no me importa el ser que ven. La vida, 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 la vida. Y ahora sí, yo. Y ahora sí, yo. ¿No va a dejar a la mujer así? Se va a dejar a la mujer así. ¿Por qué? ¿Por qué era un buaco? Hombrey, y se lo pregunten a mi padre. Bueno, no, se los pueden preguntar porque ya no está. Hace 14 años que se vuelve. No, madre. No, pero lo voy a hacer. ¿No lo vas a pedirle? ¿Y que no? Son ya 15 años que se murió la mamá. ¿Y ya que me han probado? ¿Se ha ido a su madre? ¿Me han probado a salir a su madre? No, me han probado. La madre está allí. ¿Se volvieron, verdad? Sí, de la mamá está allí. Usted era otro que había allí. ¡Ay, Dios! Se lo va a ir al amaricante, que le lo dice Jesús. ¡Hala! 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 ¡Te voy a meterle el dedo en el ojo! ¡Jajaja! ¡Te voy a meter el dedo en el ojo! ¡Jajaja! Bueno, fue nada. ¡Hala! 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 Y los billetes, ¿cómo te va? Los billetes de ventre, me va muy bien. Pues nada, aquí estamos a ver lo que pasa a ver. A que nos salvamos, ¿no? Nos salvamos a la izquierda. ¿Y el tren? El tren de la dos. No me gusta ver el tren. ¿Se acuerdan de ti? ¿Se acuerdan de un tipo de subveniente? Sí, pero a ver. Y me acuerdo. Y luego cuando le dirá, hoy es el día de los enamorados. Y yo no lo mismo, tal es el amor. Bueno, no, es que era. Es que era tan. Entonces, pues, dice, por el amor de una mujer. Me da todo cuando vi lo más hermoso de mi vida. Más hace tiempo que perdí, a veces vi alguna vez, cuando se curió en mi herida. Todo me parece como un sueño todavía. Pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré. Y prometo no acordarme nunca del ayer. No, 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 no. Bueno, sí, ya está bien. Sí. Ya está. Hay que vivir hoy. Hay que vivir hoy. El pasado ya no existe, eh. El futuro, el futuro, el futuro ya vendrá. Vendrá. Claro. ¡Ay, me animo el coño, mamá! ¡Ay, me animo el coño, mamá! ¡Ay, me animo un malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tranquila y sencilla. Tranquila y sencilla. Bueno, entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. ¡Ay, me animo el coño, mamá! Yo no sabía de qué lugar venía y muy desconocía mi pasado. Que amor hace cosas, de cosas fabulosas, que el amor y el amor. Es inmolesto amor. Soy una galandrilla, más finita. ¡Geociana! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! 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 solo el demonio es un demonio es un demonio tiene el cuerno que trajo tiene el ojo y no es uña es el que dice es el que se rebeló contra Dios y si te digo ahora va a ir al cuerno y trajo al cuerno y trajo es el que dice es el que dice ahora va hay que decir que si no es un sostenido hay nada que un miedo que un miedo y con esto hay un discóso hasta mañana a la doce a la doce no hay miedo que muere por el amor no sé si no fue que era todo cuando fui lo más hermoso de mi vida más ese tiempo que me di a desentirme alguna vez cuando se me dió en mi vida todo me parece con un sueño todavía yo sé que así puedo olvidar un día y el otro el otro el otro el otro el otro lo te diré Me quedan fallados Bueno Está bien No, estoy tirado No, no estoy tirado No, no estoy tirado Nada Esté bien Eh ¿Cómo antes de ir así? ¿Listo ganarlo? Una añita Ya Bueno, bueno Se acabó la alegría Se acabó la alegría en este día Se acabó la alegría en este día Esperamos una semana más Esperamos una semana más Esperamos una semana más Esperamos una semana más No te vayas también No te vayas por favor Que esta brilla del día Al cortar mi interior Oye, oye Oye Después de ver que no me quiera Que poca gente va a quedar en el pueblo ¡Ja, ja, ja! ¡Anda luego! Dice, yo te alegro, yo te alegro ¡Demona los pueblos! Después del pueblo ¡Ana salida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda luego! ¡Para nada! Aquí estamos Un viejo grande Un viejo grande Un viejo grande Llamen los enamorados Caliote del jetero ¡Ja, ja! ¡Valentine! ¿Valentine? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues con esto Pongo fin A la grabación De otro día más Y otro día menos Un día más Y un día menos Un día más Y un día menos Un día más Y un día menos Y me hacen Inmensamente Unas semanas Y me hacen un mes Para verte ¿Qué? Pues... A mí me parece Un año ¿Verdad que sí? Pero bueno Pero luego Cuando estemos aquí Un chico Pues ya estaremos Un chico Ya está Estaremos allí En la residencia Y ya que Ya que Ya que Ya que ¡Ja, ja, 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 ja! Se... Se paró Abre todo mi ojo Hola a ver Al tío guapo